Como me gustan los ojos de esa Morena No más los miro, se me regocita el alma Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos gusto a los dos Que no recuerdas ni aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran de balazos Antes de verte al lado de otro querer Música Que no recuerdas ni aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Música Mejor prefiero que me dieran de balazos Música Música Música